No puedes mentirle por toda la vida Tardo temprano él se va a enterar Que no eres la inocente y tu cara de niña Escunda otra en la intimidad Y cuando te besen del oído Y tu rodilla la mire temblar Y cuando le muestres tu lado prohibido No te preocupes, él lo entenderá Explícale de quién te enamoraste Que después de unas lecciones en mi cama te grabaste Que me andamos posiciones, por eso eres buen amante Que mis manos te enseñaron como debe de tocarte Explícale que no puedes calmarte Cuando te besan la espalda te pones interesante Que yo he sido tu maestro Y no te perdías mis clases Que aunque veces a cien veces no has podido reemplazarme Explícale que solo intentas olvidarme Y así suena el mancha norteamericano Y cuando te besen el oído Y tus rodillas la mire temblar Y cuando le muestres tu lado prohibido No te preocupes, él lo entenderá Explícale de quién te enamoraste Que después de unas lecciones en mi cama te graduaste Que inventamos posiciones, por eso eres buen amante Que mis manos te enseñaron como debe de tocarte Explícale que no puedes calmarte Cuando te besan la espalda te pones interesante Que yo he sido tu maestro Y no te perdías mis clases Que aunque veces a cien veces no has podido reemplazarme Explícale que solo intentas olvidarme Explícale que solo intentas olvidarme